Hola, mi nombre es Juan José Paredes y soy directivo de la empresa La Casa del Pintor. Una empresa familiar que nació en el año 1975 en una pequeña tienda en el centro de Murcia. Somos una de las mayores empresas de distribución de pintura de la región, ya que tenemos 13 tiendas distribuidas entre la región de Murcia, Alicante y Albacete. Además, disponemos de nuestra propia fábrica en la que producimos nuestra marca Pintura Guadiel. Nuestra diferenciación es el servicio que aportamos al cliente, ya que disponemos de profesionales especializados en el sector de la pintura en todas nuestras tiendas. La filosofía de la compañía se basa en el aprendizaje y la superación, siguiendo los valores tradicionales de la familia y apostando por las nuevas tendencias del mercado, siendo nuestra prioridad cumplir con los requisitos medioambientales y de seguridad de nuestros empleados.